Música Nuestra generación como herencia para las futuras generaciones de lo que en estos momentos el Salvador va a vivir las palabras del excelentísimo señor Butrus Ghali, secretario general de Naciones Unidas y a continuación la firma del acuerdo de paz de El Salvador entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN Habrán de suscribir el acuerdo por el gobierno los señores Doctor Oscar Alfredo Santamaría, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Diálogo del Gobierno de El Salvador Coronel Juan Antonio Martínez Varela, ministro del Interior y miembro de la Comisión de Diálogo General Mauricio Vargas, subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador y miembro de la Comisión de Diálogo Doctor Hernán Castro, presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador y miembro de la Comisión de Diálogo Y el doctor José David Escobar Galindo, vicerector de la Universidad José Matías Delgado y miembro de la Comisión de Diálogo Por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmarán los señores Comandante Shafik Jorge Andal miembro de la Comandancia General y jefe de la Comisión Negociadora del FMLN Comandante Salvador Sánchez Serén miembro de la Comandancia General y jefe de la Comisión del Cese del Enfrentamiento Armado Comandante Francisco Jobel Urquilla miembro de la Comandancia General Comandante Joaquín Villalobos Hueso miembro de la Comandancia General Comandante Eduardo Sancho Castañeda miembro de la Comandancia General Señor Salvador Ricardo Samayoa Leiva miembro de la Comisión Político-Diplomática y de la Comisión Negociadora Señora María Marta Valladares Mendoza miembro de la Comisión Político-Diplomática y de la Comisión Negociadora Señora Ana Guadalupe Martínez miembro de la Comisión Político-Diplomática y de la Comisión Negociadora Señor José Dagoberto Gutiérrez Linares miembro de la Comisión Político-Diplomática y de la Comisión Negociadora y el señor Justo Roberto Cañas López miembro de la Comisión Político-Diplomática y de la Comisión Negociadora En estos momentos se está firmando el acuerdo final de paz en Ciudad de México y son las 12 con 24 minutos en todo el territorio nacional y centroamericano No hay vencedores ni vencidos dijo el presidente Cristiani Hay solo un triunfador el pueblo de El Salvador para el que se presagia nuevas y mejores esperanzas Rogamos a todos permanezcan en sus lugares porque sigue siendo verdad aquello que dijo el general romano Tito Livio mejor y más segura es una paz cierta que una victoria esperada salvadoreños el fruto de la justicia no es la violencia el fruto de la justicia tiene un nombre bello como la luz y la flor el fruto de la justicia se llama paz donde no se construye la paz no se le abre camino a Dios y eso es lo que en estos momentos los representantes del gobierno de la república y los representantes del Frente Faramundo Martí para la liberación nacional están firmando una serie de acuerdos que recogen el sentimiento de todo un pueblo una serie de acuerdos que fueron impulsados desde la presidencia del gobierno del presidente Duarte y el impulso decisivo del presidente Cristian y quien reorientó el camino hacia el diálogo junto a las posiciones del FMLN posiciones del gobierno y del frente de flexibilidad, de entendimiento que en estos momentos están marcando y están plasmando en una hoja de papel muy importante por supuesto es el acuerdo de paz pero sobre todo están siendo representativos no solo de una clase social ni de una clase política sino representativos de todo un pueblo quienes en estos momentos estamos seguros desde México está disfrutando de esta transmisión y están emocionados en sus corazones aceptando viviendo y celebrando este momento memorable para el Salvador la paz es un bien fundamental que conlleva el respeto y la promoción de los valores esenciales del hombre el derecho a la vida en todas las fases de su desarrollo el derecho a ser debidamente considerados independientemente de la raza sexo o convicciones religiosas el derecho a los bienes materiales necesarios para la vida sin importar el credo político el derecho al trabajo y a la justa distribución de sus frutos y esa es la sociedad que queremos los salvadoreños una sociedad mejor para todos una sociedad solidaria una sociedad que dialogue una sociedad que borre para siempre el grito de las armas el sonar de los fusiles el llanto de las madres que en esta cruenta guerra han perdido a sus hijos esta transmisión se está llevando a cabo desde el presidium del Alcázar del castillo de Chapultepec en Ciudad de México y es el momento histórico de la firma de la paz los canales 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la televisión salvadoreña 3, 7 y 11 de Guatemala 5 y 7 de Honduras Canal 2 de Nicaragua Costa Rica y sus canales 2, 6, 7 y 11 Panamá canales 2, 4 y 13 todos ellos en Centroamérica miembros de la Asociación de Televisoras de Centroamérica y Panamá del Cap 19 estaciones de televisión en Centroamérica hermanadas con un pueblo con un continente que quiere y merece la paz testigo de ellos 10 presidentes nuestro presidente, el presidente Cristiani y el presidente de México actores importantísimos en este momento el presidente Cristiani el presidente que ha llevado junto a un pueblo y junto también a una delegación del FMLN a la paz y por supuesto el presidente Carlos Salinas de Gortari quien ha sido un excelente anfitrión para esta reunión debemos decir que los testigos de este magno acontecimiento son muchos es la comunidad internacional pero sobre todo aquellos que desde un principio apoyaron el proyecto de paz de El Salvador los Estados Unidos Mexicanos la República de Colombia España Venezuela siguen ustedes siendo testigos ahí están los invitados especiales hay invitados especiales en las distintas salas de este salón aproximadamente hay unas 350 personas está todo el gabinete que representa a las delegaciones diplomáticas acreditadas en México hay invitados del gobierno de El Salvador así como invitados del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional hay también miembros de nuestro gobierno del gobierno de El Salvador miembros de la Asamblea Nacional Legislativa del gabinete de gobierno y personalidades del mundo de la política la economía de México continúan siendo ustedes testigos de lo que la gran cadena de la paz de El Salvador y Centroamérica está llevando hacia sus hogares los acuerdos de paz y no podemos dejar de mencionar en esta transmisión que en nuestro país hay una mujer que ha sido realmente bondadosa con nosotros la reina de la paz la Virgen María en El Salvador la veneramos y a ella le pedimos la paz y la estamos logrando y por eso a sus pies ponemos las ansias y anhelos de todo un pueblo noble y trabajador que desea vivir en paz de hecho se construirá un monumento que resalte la figura de la Madre de la Paz patrona de El Salvador vamos a describir lo que será a continuación el programa desde el castillo de Chapultepec a continuación el apoyo de los mandatarios a los acuerdos posteriormente vendrán las palabras del señor Oscar Santamaría doctor Oscar Santamaría ministro de la presidencia y coordinador de la comisión de diálogo del gobierno de El Salvador a continuación las palabras del comandante Shafik Jorge Handal miembro de la comandancia general del FMLN y jefe de la comisión negociadora posteriormente las palabras por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos el licenciado Carlos Salinas de Gortari posteriormente las palabras del excelentísimo señor presidente de la república de Colombia el señor César Gadiria Trujillo las palabras del señor Felipe González presidente del gobierno del reino de España las palabras del excelentísimo señor Carlos Andrés Pérez presidente de la república de Venezuela y cierra el acto el licenciado Alfredo Cristian y Burkar presidente de la república posteriormente la salida de los excelentísimos señores jefes de estado y de gobierno y el arribo a la residencia oficial de los pinos aquí en la ciudad de México ahí tendrán un almuerzo y será en el salón Adolfo López Mateo arriba a la mesa de honor y palabras del presidente de los Estados Unidos mexicano también palabras por el excelentísimo señor Butuz Gali secretario general de Naciones Unidas y palabras del excelentísimo señor Rafael Leonardo Callejas Romero presidente de la república de Honduras esto es en síntesis la programación que se ha preparado para este día histórico en que en este momento el excelentísimo señor se firma la paz en el salvador alfredo Cristiani procederá al presidio en el alcázar del castillo de Chapultepec en estos momentos el presidente Cristiani está obligando con su firma el acuerdo de paz del gobierno y el frente para la liberación nacional y está pues todo mundo lógicamente muy emocionado la voluntad de un gobierno la voluntad de un pueblo que se está poniendo de manifiesto en estos momentos el senciado Cristiani firmando los acuerdos de paz y como decía el secretario general de las Naciones Unidas cordura y clarividencia para el presidente y reconocía y reconoce la imaginación política de los miembros del frente farabundo Martí para la liberación nacional vamos a hacer un breve contacto con San Salvador para que ustedes nos cuenten realmente qué es lo que sucede en nuestro país y cómo están ustedes viviendo este histórico momento el cual está siendo saludado por todo el mundo aquí en Ciudad de México desde los periodistas invitados hasta los presidentes de los distintos países que han venido a ser testigos de este acto especial el aplauso para el presidente Cristiani adelante compañeros allá en San Salvador muchas gracias Ricardo hemos presenciado el acto de la firma de los acuerdos de paz con esto finaliza la guerra en el Salvador la declaración de apoyo por parte de los jefes de estado y de gobierno los jefes de estado y de gobierno van a firmar un manifiesto de apoyo a estos acuerdos que han costado muchísimos años muchísimo esfuerzo por parte de ambas comisiones negociadoras el jefe del gobierno español Felipe González es el primero en hacerlo el presidente de Costa Rica el licenciado Calderón Furnier es el siguiente en firmar ese acuerdo de apoyo el presidente Callejas de Honduras lo hará en estos momentos y queremos nuevamente repetir que ha sido un momento realmente emocionante lo que se ha vivido aquí en la ciudad de México y no podemos imaginarnos lo que pueda estar viviendo en estos momentos más de 5 millones de compatriotas que están siendo testigos a través de la cadena de la paz de todo lo que aquí está ocurriendo Ricardo claro que te escucho Francisco nos informan de que en la plaza libertad plaza cívica y otros lugares ya ha habido quema de pólvora tañir de campanas y la gente ha salido a las calles los carros han sonado su claxon en fin acá se vive también la alegría la algarabía de este proceso que ya ha llegado a su fin con la firma exactamente a las 12 y 24 cuando en México se firmó el acuerdo de paz definitivo bueno eso es muy interesante saberlo y muchas gracias por informárnoslo nosotros también estamos siendo voceros de todo lo que ustedes nos están pues contando de San Salvador a todos nuestros compatriotas compañeros de prensa que están haciendo sus respectivas coberturas y prensa internacional y nosotros si realmente deseamos para nuestro país que todas las celebraciones que esta noche o que esta tarde se van a llevar a cabo en El Salvador lleven el signo y la bandera de nuestro país que si bien es cierto como decíamos en varios momentos de esta transmisión hay diferencias políticas lógicas como en cualquier país del mundo lo más importante es que la esencia de este esfuerzo la esencia de esta celebración lleve la rúbrica del orgullo de ser salvadoreños y esa es nuestra esperanza y estamos seguros que así va a ser Francisco y Ricardo así es Ricardo y definitivamente hemos estado observando muy de cerca todos estos informes que tú nos has estado dando y las tomas que se han estado efectuando en realidad emociona ver todo lo que está sucediendo allá en México sobre todo cuando uno se recuerda en estos 10 años pasados parecía mentira que en Centroamérica iba a haber paz y prácticamente todos los países centroamericanos están realizando una verdadera consolidación de los progresos democráticos y sobre todo la paz en los diferentes países cuando vemos esa cantidad de jefes de Estado en realidad nos emociona y como te lo decíamos Ricardo estamos muy cerca de tu persona muy cerca de México sintiendo y emocionados por lo que está sucediendo en aquel país muy bien Ricardo en estos momentos vamos al micrófono oficial del acto las palabras del doctor Oscar Santamaría ministro de la presidencia y coordinador de la comisión de diálogo del gobierno de El Salvador excelentísimo señor don Carlos Salinas de Gortari presidente de los Estados Unidos mexicanos y señora Salinas excelentísimo señores presidentes de Centroamérica y Panamá y del grupo de amigos del secretario general de Naciones Unidas y sus distinguidas esposas excelentísimo señor secretario de la organización de Naciones Unidas excelentísimo señor secretario de la organización de Estados Americanos excelentísimos señores cancilleres excelentísimos señores miembros del cuerpo diplomático distinguidas personalidades del mundo internacional que nos acompañan señoras y señores hace justamente veintiocho meses concluíamos aquí en la ciudad de México la primera reunión en este proceso de paz con los compatriotas del FMLN en este largo camino hacia la búsqueda de la paz que iniciáramos allá en septiembre de 1989 y es aquí justamente ahora donde nuevamente nos reunimos para poder estampar la firma en estos acuerdos finales después de esa faena larga pero adiós gracia fructífera con la que ahora podemos decirle desde acá desde este histórico monumento de esta gran nación de México a nuestro pueblo el salvador pueblo salvadoreño hemos cumplido indudablemente que en todo este camino tenemos que también reconocer ese esfuerzo y esa aportación valiosa de todos aquellos que tuvieron fe en que la paz al salvador podría llegar siempre por esta vía y ahí tenemos nosotros que ahora rendir homenaje de agradecimiento a todos los señores presidentes acá reunidos los presidentes de Centroamérica y Panamá y los presidentes del grupo de amigos México Venezuela Colombia y España que nos acompañaron a todo lo largo de esta jornada dándonos siempre su respaldo dándonos siempre su aliento y motivándonos a continuar adelante no obstante toda la incertidumbre o la incredibilidad que en un inicio presentaba este proceso gracias a ellos a sus pueblos a todos sus funcionarios y colaboradores con los que tuvimos la oportunidad siempre de estar al lado llevando adelante este proceso gracias en nombre del pueblo salvadoreño que es el mejor tributo que ustedes pudieron haberle dado a nuestra nación hoy en día ahora esperamos y así lo decimos que una nueva etapa en la historia de nuestro país se comience a describir y esa etapa en la que todos los salvadoreños estamos involucrados tenemos que llevarla adelante con fe y esperanza así como lo hicimos en esta oportunidad sabedores de que al final estamos construyendo no sólo para la actual generación sino que lo más grande para la futura generación es un nuevo El Salvador esperamos que en esta oportunidad y tal como lo demostráramos a todo lo largo de este proceso en el que antepusimos al final nuestros particulares intereses y nos abocamos a los intereses del pueblo salvadoreño que así ahora reconstruyamos esta nueva etapa esta nueva etapa y por eso pido a los compatriotas integrados en el FMLN que así como ahora concluimos esta jornada felizmente también nos aboquemos a construir esta otra el camino es difícil siempre deparará sorpresas agradables y muchos insabores indudablemente pero lo mejor es que hemos demostrado una firme voluntad y una actitud positiva hacia la paz finalmente imploro al supremo Hacedor para que nos dé iluminación en nuestras mentes y nos fortalezca para poder mantener y preservar esta paz que ahora se construye a través de estos acuerdos muchas gracias han escuchado todas las palabras del doctor Oscar Santamaría ministro de la presidencia y coordinador de la comisión de diálogos del gobierno de la república a continuación las palabras del comandante Shafik Jorge Handal miembro de la comandancia general del FMLN y jefe de la comisión negociadora señor presidente de México Carlos Salinas de Bortari señor secretario general de las naciones unidas don Butros Gali señores presidentes de Venezuela España y Colombia señores presidentes de Centroamérica señor secretario general de la organización de Estados Americanos don Joao Baena Suárez señores cancilleres y demás representantes de los gobiernos invitados señoras y señores amigos y compañeros es motivo de profunda satisfacción para nosotros que la firma del acuerdo de paz se realice en el castillo de Chapultepec aquí donde los niños héroes demostraron la indomable voluntad de los mexicanos para defender su patria su dignidad y su soberanía lugar que evoca también la victoriosa lucha de Benito Juárez contra la impostura por la república y las reformas que dieron a México su perfil definitivo como nación soberana estos valores que pertenecen a México están integrados en los cimientos de la latinoamericanidad la firma del acuerdo de paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga y heroica lucha del pueblo salvadoreño por sus ideales de libertad justicia democracia dignidad humana y progreso ha sido la rebeldía indomable de miles y miles de salvadoreños en su mayoría jóvenes y también niños como los de Chapultepec la que ha conducido a que la nación pacte este nuevo consenso que asegura a todos sus hijos iguales derechos de participación en la conducción del país lo principal de este logro es el fin de la hegemonía militar sobre la nación civil el final de una larguísima época durante la cual fueron ahogados los ideales liberales de los próceres de la independencia en beneficio de una minoría opulenta apoyada en la fuerza que llegó a volverse insensible al clamor del pueblo laborioso y pobre durante muchísimo tiempo una y otra vez los salvadoreños intentamos cambiar esta situación por vías pacíficas incluso electorales pero estas puertas fueron cerradas fue necesario que nos alzáramos empuñando las armas para abrirlas y no nos arrepentimos de ello la lucha armada revolucionaria en las condiciones del salvador ha sido necesaria y legítima la voluntad de llevarla inclaudicable hasta el final es el mérito de miles de combatientes del FMLN apoyados en todos los momentos y circunstancias por el pueblo civil a costa de inmensos sacrificios y sufrimientos es el mérito del movimiento popular que mantuvo en alto su lucha y sus banderas reivindicativas a pesar de todas las adversidades rendimos un emocionado homenaje a todos los caídos y a todas las víctimas a todo el pueblo por su sacrificio y apoyo Lil Milagro Ramírez Luis Díaz Rafael Arce Zabla Felipe Peña Rafael Aguiñada Carranza ofrendaron sus vidas tempranamente por los ideales que hoy están comenzando a realizarse cuando era difícil siquiera imaginar este momento ellos simbolizan a todos nuestros caídos y simbolizan la unidad de las filas revolucionarias sin la cual no estaríamos ahora en esta solemne ceremonia de significación internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero Enrique Álvarez Córdoba y demás dirigentes del FDR los padres jesuitas los humildes campesinos desarmados caídos en el Zumpul y el Mozote Febe Elizabeth Velázquez y sus compañeros simbolizan el martirio del pueblo salvadoreño la comandancia general del FMLN expresa su reconocimiento a nuestros combatientes y jefes en su mayoría surgidos del pueblo campesino por haberse constituido en un formidable y excepcional ejército guerrillero verdadero forjador de esta paz justa y transformadora que ahora comienza esta ha sido y es una lucha cuyas motivaciones y causas están fincadas muy hondamente en nuestra realidad nacional su rebeldía determinación tenacidad su convicción libertaria y reformadora anduvieron desde hace mucho antes por los cuatro rumbos de nuestro continente en Simón Bolívar Francisco Morazán Benito Juárez José Martí César Augusto Sandino Agustín Farabundo Martí y tantos otros venerados latinoamericanos inquebrantables abanderados del futuro los acuerdos que hemos firmado contienen el diseño del nuevo país que deseamos los salvadoreños de la vida que queremos vivir los salvadoreños ahora se inicia la etapa de ejecución de estos acuerdos vale decir la conversión en vida diaria de este diseño que expresa el nuevo consenso de la nación el FMLN está consciente de los riesgos y dificultades de los obstáculos a vencer para que esta obra sea realizada cumpliendo en letra y espíritu los documentos firmados de ello dependerá la estabilidad la solidez de la paz y el futuro de la patria por eso deseamos expresar nuestra voluntad de cumplir y de hacer los esfuerzos que sean necesarios para que todos quienes están comprometidos con los acuerdos los cumplan también a cabalidad el cumplimiento de los acuerdos necesita de una constante atención de la comunidad internacional en términos de apoyar fuertemente al secretario general de las naciones unidas en su responsabilidad de vigilar y verificar este proceso y aportar recursos en favor de la reconstrucción del país el FMLN ingresa a la paz abriendo su mano que ha sido puño y extendiéndola amistosamente a quienes hemos combatido como corresponde a un desenlace sin vencedores ni vencidos con el firme propósito de dar comienzo a la unificación de la familia salvadoreña deseamos extender también nuestra mano al gobierno de los Estados Unidos en busca de una nueva relación basada en dignidad y cooperación nos encaminamos por la ruta de los acuerdos de paz a modernizar el Estado y la economía a conformar un país pluralista política ideológica económica y socialmente como fundamento de una democracia participativa y representativa de una paz estable y de una reinserción en el mundo abierta y plural que permita a los salvadoreños emplear a fondo su proverbial laboriosidad y creatividad para hacer despegar el desarrollo asegurarle cauces anchos y variados y altos ritmos deseamos vivir en paz entre los salvadoreños deseamos vivir en paz con los hermanos países de centroamérica y establecer con ellos una activa y estrecha cooperación estamos decididamente a favor de la total y pronta desmilitarización de centroamérica que la convierte en una zona de paz integración y progreso constante el salvador el fmln tiene conciencia de que la solución negociada de la guerra civil salvadoreña constituye una innovación observada en este y otros continentes con ojos cargados de esperanza y a la vez cruzados por dudas e interrogantes el cumplimiento de los acuerdos es lo único que puede despejar las incertidumbres y convertirlos en un aporte útil para otros pueblos queremos que así sea nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios hace mucho tiempo anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños el fmln se enorgullece de prestar este servicio a la patria y a su prestigio internacional pero esto nunca hubiera sido posible sin la participación y la brega de las fuerzas democráticas otrora agrupadas en el fdr que tanto enriquecieron nuestro pensamiento y abrieran a esta lucha tanto espacio por todos los caminos del mundo a guillermo manuel hongo como hombre síntesis de ese pensamiento y de esos trajines mundiales dedicamos nuestro recuerdo y homenaje tampoco habría sido posible alcanzar estos logros sin la solidaridad popular con nuestra lucha literalmente en todos los continentes del planeta deseamos asimismo expresar nuestro reconocimiento a la sabia y certera visión de largo alcance expresada por México y Francia en su declaración conjunta de agosto de 1981 esa declaración demandaba solucionar el conflicto salvadoreño por la vía política de la negociación y reconocía al FMLN y al FDR como fuerzas políticas representativas cuya participación en dicha solución era indispensable la declaración memorable de México y Francia está presente y triunfal en este día en el castillo de Chapultepec queremos agradecer a México su constante y cotidiano apoyo a la negociación salvadoreña y al pueblo mexicano su calor y simpatía deseamos expresar nuestro reconocimiento a Cuba por su desinteresado siempre seguro y respetuoso apoyo en particular deseamos agradecerle la esmerada atención a cientos de combatientes del FMLN lisiados de guerra que han recibido sofisticados tratamientos médicos educación y condiciones decorosas para vivir recuperarse y prepararse para su reincorporación al trabajo productivo agradecemos de todo corazón su solidaridad al pueblo de Nicaragua al frente sandinista y su gobierno así como también al actual gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro por su comprensión y estímulo en favor de la negociación nuestro emocionado reconocimiento a don Javier Pérez de Cuellar a su representante personal Álvaro de Soto a su esforzado y creativo equipo al señor Marra Goulding por el tesonero trabajo de todos ellos para lograr que los salvadoreños nos entendiéramos y pactáramos la paz saludamos la forma ágil y decidida con la que el señor Butro Ghali nuevo secretario general de las Naciones Unidas le está dando continuidad al esfuerzo por la construcción de la paz en El Salvador nuestro agradecimiento a los gobiernos de México Venezuela España y Colombia por su activa participación como amigos del secretario general animándonos y ayudándonos a los salvadoreños a lograr el acuerdo que hemos firmado el FMLN desea reconocer al gobierno de Estados Unidos su cooperación para que la negociación alcanzara sus frutos particularmente desde la ronda de negociaciones en septiembre del año pasado en Nueva York agradecemos a tantos otros gobiernos y a las ONGs de Europa y Norteamérica lo mismo que a todas las iglesias por su apoyo a los refugiados salvadoreños a los desplazados por la guerra a sus repoblaciones por su ayuda a distintos sectores de nuestro pueblo durante estos años largos de sufrimientos a todos les pedimos mantener el interés por El Salvador ayudarnos a reconstruir nuestro país y a consolidar la paz que hemos ganado los acuerdos han abierto el camino y el método de la concertación económica social para encontrar y pactar soluciones que permitan compartir los costos de la guerra y de la posible crisis del inicio de la paz han creado la COPAS que ya se encuentra funcionando y otros mecanismos y conductos participativos en la ejecución y supervisión del cumplimiento de los compromisos firmados las partes en la negociación hemos terminado nuestro trabajo desde ahora la nación entera asume el protagonismo de su propia transformación viva la paz viva El Salvador viva México las palabras del comandante Shafi Jorge Handal miembro de la comandancia general del FMLN y jefe de la comisión negociadora a continuación las palabras del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicano el licenciado Carlos Salinas de Gortari anfitrión de esta reunión esta es la cadena de la paz un esfuerzo de la televisión salvadoreña y centroamericana para llevar a nuestro pueblo y a todos los pueblos de Centroamérica esta señal de este día histórico para nuestro país en el uso de la palabra el excelentísimo señor licenciado Carlos Salinas de Gortari presidente de los Estados Unidos mexicanos excelentísimos jefes de estado y de gobierno excelentísimo señor secretario general de la organización de las naciones unidas excelentísimo señor secretario general de la organización de estados americanos señores representantes del gobierno del salvador y del frente farabundo martí para la liberación nacional distinguidos invitados señoras y señores para el pueblo y el gobierno de México es un gran honor que nuestro territorio haya sido escogido por el gobierno del salvador y el frente farabundo martí para firmar la paz nos honra también la presencia del presidente del salvador de los jefes de estado de centroamérica de colombia y venezuela de nuestro amigo el presidente del gobierno español de representantes de gobiernos amigos y del secretario general de las naciones unidas y de la oea la presencia de todos ustedes confirma el significado que la paz acordada tiene para el pueblo del salvador para la región y para el mundo constituye una demostración palpable de que en esta década próxima al nuevo milenio es posible aliviar las heridas establecer la concordia y cooperar en las causas comunes de los pueblos hoy es un día de triunfo del pueblo y para el pueblo salvadoreño nos alegra que el diálogo la razón y la justicia prevalezcan en un país que es entrañable para todos nosotros se acaba así con un largo y trágico conflicto que hizo sufrir demasiado al pueblo del salvador y que afectaba gravemente la estabilidad regional hoy existe voluntad política para instaurar la paz se responde al ánimo del pueblo de abandonar incertidumbre y violencia de abrir oportunidades de restañar las ausencias de más de una década gracias a la serenidad la constancia y la decisión de las partes firmantes hoy el pueblo salvadoreño tiene por delante la esperanza de una vida civil democrática productiva de respeto a la dignidad humana los salvadoreños merecen la paz y por eso enfrentan hoy con el valor el desafío de construir generosamente con base en este acuerdo histórico un nuevo y un mejor futuro el triunfo del salvador es también un triunfo de la región los conflictos violentos postergaron en el ismo la realización del empeño colectivo para alcanzar más bienestar y más justicia hoy los pueblos centroamericanos no quieren que pase ya un día más sin buscar soluciones efectivas a sus problemas de crecimiento sin impulsar en los hechos su industria su comercio y su cultura la lección que estos años difíciles han dejado en América Latina es imborrable no vamos a desaprovechar la más grande riqueza con la que cuentan las naciones la energía constructiva y pacífica de sus pueblos su unidad en la democracia su esfuerzo libre productivo y eficiente la paz es siempre el principio de toda solución y la cooperación entre los pueblos su más firme aliado el triunfo del salvador es también un triunfo de las armas de la razón sobre aquellas de la destrucción y por eso es un triunfo del mundo se recogen ahora los frutos de empeños diplomáticos pasados de un proceso pacificador que tiene como principales expresiones las históricas reuniones de los mandatarios centroamericanos de acreditar los principios de no intervención de autodeterminación de solución pacífica a las controversias y ahora de cooperación para la paz y el desarrollo celebramos así que la negociación sea ámbito de entendimiento y que este acuerdo que hoy testificamos alumbre los tiempos por venir uno donde la solución armónica de las diferencias sea el método universal de la convivencia humana en el siglo XXI la firma de este acuerdo es un acto de valor que compromete a las partes a cumplirlo en forma congruente con los deseos de unión y equidad de este pueblo hermano han logrado así la primera victoria en el camino de la reconstrucción y del progreso pasar de ser guerreros a constructores y productores compartimos el orgullo de testificar este acuerdo y por eso queremos compartir juntos la lucha contra el atraso la injusticia y la pobreza enfrentamos en América Latina la oportunidad histórica de que nuestro continente sorprenda nuevamente al mundo y que lo haga hoy porque edificamos con la tenacidad y el temple de nuestros pueblos sociedades libres sociedades justas señoras y señores México comparte el alma y el ánimo iberoamericano entendemos las heridas y nos regocijamos con todas las victorias nuestras culturas afines nos unen y comprometen así lo han asumido los gobiernos de mi país en la historia y así estamos decididos a colaborar siempre con respeto a la nueva era de la región centroamericana este propósito compartido con los gobiernos de España Colombia y Venezuela confirma la vocación de nuestros pueblos en las horas difíciles y ahora en las horas del trabajo para la paz hemos probado la eficacia de la colaboración respetuosa de los países de la región en el que participara así también el gobierno de los Estados Unidos reafirmado en el grupo de amigos del secretario general de la organización de las Naciones Unidas quien bajo la responsabilidad de Javier Pérez de Cuellar y a través de su representante Álvaro de Soto don Javier se distinguió en estas negociaciones honró su cargo y cumplió su misión histórica hoy Butros Gali muestra ser un verdadero amigo de la región hay congruencia con los principios y fidelidad a las metas de la convivencia internacional este castillo de Chapultepec escenario del heroísmo de la juventud mexicana es hoy marco para la paz los acuerdos firmados son de esperanza para el pueblo salvadoreño de oportunidad para la cooperación en Centroamérica y de seguridad para el mundo terminando así con las últimas huellas de la guerra fría no ocultamos ahora la satisfacción y alegría que existe entre todos los mexicanos resplandece la paz y la concordia para un pueblo valeroso que sabrá defenderla como cimiento de su comunidad y de su destino nos unimos a cada salvadoreño en estos momentos porque es también una invocación a lo mejor de la humanidad que la paz se convierta ahora en justicia en libertad y en democracia es lo que está a la altura de la dignidad del pueblo del salvador y es lo que desea respetuosa y fraternalmente el pueblo hermano de México las palabras del presidente anfitrión de esta histórica reunión aquí en México licenciado Carlos Salinas de Gortari presidente de los Estados Unidos mexicanos hablando en nombre de su gobierno y del pueblo de México que tanto apoyo le ha dado a este proceso histórico para nuestro país a continuación las palabras del excelentísimo señor presidente de la república de Colombia el señor César Gaviria Trujillo toca el turno al excelentísimo señor doctor César Gaviria Trujillo presidente de la república de Colombia señor presidente de los Estados Unidos mexicanos señor presidente de la república del salvador señores presidentes y jefes de estado señor presidente del gobierno español señor secretario de la organización de naciones unidas señor secretario general de la organización de estados americanos señor secretario de estado de los estados unidos señores cancilleres señores miembros de las comitivas oficiales señores voceros del gobierno de el salvador y voceros del frente faraundo martí para la liberación nacional señoras y señores con entusiasmo el pueblo y el gobierno de Colombia saludan los acuerdos de paz del salvador firmados en esta mañana bajo la cordial hospitalidad del pueblo de México y del señor presidente Carlos Salinas de Bortari en buena hora el gobierno del presidente Alfredo Cristiani y el frente faraundo martí para la liberación nacional tomaron la decisión de dejar atrás una densa historia de lucha armada las partes han tenido el valor de reconocer la urgencia de reconstruir al salvador devolverle la paz a los ciudadanos y han diseñado para ello un itinerario coherente y factible el gobierno de Colombia rinde también tributo a la organización de las Naciones Unidas que ha propiciado la solidaridad internacional en favor de la negociación y ahora de la reconstrucción la iniciativa de conformar un grupo de amigos en apoyo del proceso de paz impulsada por el anterior secretario general de la ONU señor Javier Pérez de Cuellar fue acogida con entusiasmo por la nación colombiana el compromiso asumido por España México Venezuela y Colombia debe facilitar ahora la conformación de una coalición más amplia por parte de la comunidad internacional se comprueba hoy que el proceso salvadoreño no es de expectativas sino de realizaciones concretas además el salvador tiene mucho que mostrar al mundo por la particularidad de su experiencia por la decisión con que ha cometido su futuro y por el temple extraordinario de sus gentes al deponer definitivamente las hostilidades recobra su vocación como nación pujante y vigorosa capaz de manejar sus anhelos por la vía democrática ante todo hay que reconocer el profundo cambio de la sociedad del salvador su renovación nacional hay un nuevo país salvadoreño este es más diverso más complejo más difícil de someter a los moldes del pasado pero por ello mismo más surgido de paz libertad y democracia por fortuna el mundo es plenamente consciente de que la violencia no es un recurso de construcción sino de destrucción y desolación solo a fuerza de voluntad democrática se alcanza las metas de justicia bienestar y progreso ya no hay argumentos para la violencia la construcción democrática no obstante depende de la definición de unos propósitos comunes que nacen de la confianza mutua de las partes y la enriquecen no existe otra fórmula más segura para sortear los obstáculos que pueden surgir o para resolver los conflictos de una sociedad se trata en definitiva de construir unas instituciones en las cuales se sientan representados todos los salvadoreños y unas reglas de juego aceptadas para asegurar la convivencia pacífica y la lucha democrática no existe un camino prefijado que conduzca a los pueblos inexorablemente a la libertad esta no ocurre instantáneamente con el silenciar de las armas sino que debe ser construida en un proceso lleno de dificultades y de sorpresas los observadores foráneos de la política latinoamericana prefieren pensar que estas naciones oscilan entre momentos de euforia y de desencanto no se dan cuenta que por fin esta región con optimismo y confianza ha encontrado su destino de unidad y de democracia hoy es inatajable la marcha de nuestros pueblos hacia el progreso en libertad así lo demuestra la conclusión de este proceso ahora no podemos dejar solo el salvador es indispensable la solidaridad de toda la comunidad internacional en favor del desarrollo político económico y social de esta nación será fundamental también que todos los salvadoreños se armen de tolerancia de voluntad de reconciliación y de firmeza para mantener el rumbo así como acompañamos a todo el pueblo salvadoreño en este proceso de negociación así también lo acompañaremos en la reconfortante y audaz empresa de la reconciliación y la reconstrucción muchas gracias escucharon ustedes las palabras del excelentísimo señor presidente de Colombia el señor César Gaviria Trujillo a continuación el jefe del gobierno español el señor Felipe González por el gobierno del reino de España el excelentísimo señor Felipe González presidente del gobierno español señor presidente de los Estados Unidos de México señores presidentes señor secretario general de la organización de Naciones Unidas señores ministros señoras y señores agradezco al presidente de México señor Salinas de Gortari su invitación para estar presente en el acto de la firma de los acuerdos de paz para El Salvador ello me permite traerles un mensaje de amistad y de solidaridad de su majestad el rey de España del gobierno y del pueblo español hoy es sin duda un día histórico para el pueblo salvadoreño en este primer mes del año 92 se sella formalmente la paz en ese querido país centroamericano una paz tras casi 12 años de enfrentamiento y de dolor que abre la puerta al entendimiento y a la esperanza deseo en esta oportunidad expresar un público reconocimiento a una institución y a un hombre cuyo compromiso tenaz con la causa de la paz y de la democracia se ha visto en esta ocasión justamente recompensado culminando de este modo una brillante trayectoria profesional la organización de Naciones Unidas bajo el mandato del entonces secretario general señor Pérez de Cuellar supo sentar las bases del acuerdo que ahora se firma la presencia hoy aquí de su sucesor señor Butros Gali es un ejercicio de continuidad que augura la misma determinación en favor de la causa salvadoreña deseo también expresarle al presidente constitucional de la República del Salvador señor Alfredo Cristiani el reconocimiento del gobierno español por su actitud favorable a la negociación adoptada desde su acceso a la presidencia a pesar de que en muchas ocasiones tuvo que enfrentarse a serios obstáculos de aquellos que se oponían a un desenlace como el que hoy presenciamos me complace igualmente saludar hoy aquí a la delegación del frente farabundo Martí para la liberación nacional que con esta firma demuestra demuestra su voluntad de insertarse democráticamente en la vida política salvadoreña y de unir sus esfuerzos a los del resto de la población en la ingente labor de la reconstrucción nacional que tenemos por delante ambas delegaciones la del gobierno salvadoreño y la del frente han pasado que duda cabe por jornadas de gran dificultad por tensiones en las que han dado prueba de flexibilidad de pragmatismo y sobre todo de la generosidad de anteponer los intereses colectivos del salvador a los particulares de cada grupo hoy les cabe la satisfacción de comprobar que sus esfuerzos han sido compensados por la gran alegría del pueblo salvadoreño que es el auténtico destinatario de este mensaje de paz nada de lo que hemos hecho desde fuera los amigos del secretario general por serlo del pueblo salvadoreño tendría sentido sin el protagonismo auténtico de quienes comprendieron que la violencia y el enfrentamiento no tenían otro futuro que el odio y la miseria la paz es el fruto del esfuerzo de los que creyeron en ella y han trabajado tenazmente para convertirla en un elemento básico y no excepcional del que hacer cotidiano de los salvadoreños la paz por sí misma no garantiza el progreso y el desarrollo pero sin ella es imposible consolidar la democracia y estimular la economía la libertad la democracia y el desarrollo económico han de ser los grandes protagonistas y vencedores del futuro que hoy se inaugura porque América Latina no puede consentir ya que las armas intenten resolver lo que sólo el diálogo y la cooperación podrán construir en libertad podrán expresarse las fuerzas creativas de los pueblos en democracia se podrán ir agregando voluntades para configurar un marco global de cooperación en la paz se podrán crear las condiciones para el desarrollo político económico y social y para los procesos de integración regional en esta última década del siglo el acuerdo de paz que se firma hoy tiene un enorme valor de símbolo para un continente que tiene ante sí unas perspectivas prometedoras quizás como nunca las tuvo en el pasado empiezan a darse de manera generalizada los factores que pueden propiciar una profunda transformación de las estructuras y favorecer un clima de progreso sostenido señor presidente desde los mismos orígenes del conflicto el gobierno español convencido de la necesidad de encontrar cuanto antes alguna vía que posibilitara la reconciliación nacional mostró su disposición a colaborar con las partes en la búsqueda de una solución negociada por ello prestamos cuanto apoyo logístico se nos requirió con ocasión de las rondas de conversaciones anteriores guiados por el mismo espíritu no dudamos en aceptar la sugerencia del secretario general de naciones unidas para que actuando en unión de esfuerzos con colombia méxico y venezuela pasáramos a integrar el denominado grupo de países amigos en el seno del cual hemos podido coordinar esfuerzos en favor de esta causa en el día en el día de hoy quiero decir que nuestra actitud no solo no ha cambiado sino que se ha reforzado y estamos decididos a prestar en la medida de nuestras posibilidades una leal colaboración en la etapa de reconciliación y reconstrucción nacional que se inicia ahora con independencia de otras consideraciones lo principal en estas circunstancias es superar el dolor reconstruir el país y contribuir en forma serena y firme a la reconciliación nacional a través de la libre participación de todos los salvadoreños el papel principal en la supervisión de la aplicación de los acuerdos de paz corresponderá al consejo de seguridad y al secretario general de la organización de naciones unidas el gobierno español dará todas las facilidades que estén a su alcance a las peticiones que sean dirigidas a través de esa organización si con ellos podemos en algún modo facilitar el cumplimiento de los acuerdos también estamos dispuestos a participar con el concurso de otras naciones en un esfuerzo común para llevar adelante el plan de reconstrucción nacional diseñado por el gobierno de conformidad con los intereses y con las aspiraciones de todo el pueblo salvadoreño el momento actual es el punto de partida quiero expresar una vez más mi satisfacción personal y la del pueblo español por la conclusión de estos acuerdos pero lo que sobre todo deseamos es que las previsiones se cumplan y que quede definitivamente abierto el camino para una paz firme y duradera en el querido pueblo de El Salvador muchas gracias las palabras y el sentido señor presidente de México señor presidente del Salvador señores jefes de estado señor secretario general de las naciones unidas señores miembros de las delegaciones del gobierno de El Salvador y del frente farabundo Martí señores cancilleres señoras señores vengo a traer a esta gran patria mexicana el júbilo de Venezuela por el acuerdo de paz que acaba de firmarse entre la representación del gobierno y la representación del frente farabundo Martí a expresar nuestra más profunda y entusiasta solidaridad con este suceso histórico para la América Latina y nuestra gratitud a las Naciones Unidas presididas por nuestro compatriota latinoamericano Javier Pérez de Cuellar que con su mediación y la de sus asesores hizo posible que hoy estemos participando en esta histórica ceremonia debemos reflexionar sobre las nuevas realidades de América Latina sobre la reformulación de principios fundamentales ayer hoy siempre pero que están dando lugar a un nuevo derecho internacional nace en contadora en el proceso de guerra civil en Nicaragua se continúa con el grupo de contadora y el grupo de apoyo que logran encauzar la voluntad de paz y de fraternidad del pueblo nicaragüense y se torna luego en el estímulo decidido a los jefes de gobierno de los países centroamericanos para constituirse inductores de su propio gran destino los acuerdos de esquipulas están aquí presentes y debemos recordarlos como el punto de partida de esta realidad que hoy nos muestra para orgullo de todas nuestras naciones el espectáculo de paz en Centroamérica construido por la voluntad de los centroamericanos y de los latinoamericanos en Nicaragua con unas elecciones que facilitaron los triunfadores de una guerra contra la dictadura y hoy el acuerdo de paz logrado con la participación de los países de América Latina de España y de los Estados Unidos pero lo importante es la reformulación de esos principios consideramos que la no intervención tiene que ser y seguirá siempre siendo un principio rector fundamental para la existencia y seguridad de nuestras naciones pero que en la reformulación del nuevo derecho internacional vamos a dejar de considerar la no intervención como la mejor forma de intervención como lo fue en el pasado la no intervención siempre dio camino a la intervención ahora reconocemos en estos sucesos la presencia de derechos supranacionales que deben ser tutelados no por naciones en particular sino por la organización de las Naciones Unidas o por las organizaciones regionales que se creen con este objetivo tal como la organización de Estados Americanos cuando celebramos esta mediación de la ONU en una circunstancia que en el pasado se consideraba como un asunto interno del país donde se sucedían los dramáticos sucesos ante la indiferencia del mundo hoy como lo dijo el nuevo secretario general de las Naciones Unidas que saludamos aquí también con confianza y regocijo el señor Butros Gali el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se abocó a la consideración de este asunto y tomó también la decisión de admitir que su secretario general fuera mediador en el conflicto así no podrá volverse a repetir lo que ha dicho aquí el representante del frente Barabundo Martí que el ejercicio de la violencia es el derecho que le queda a los pueblos cuando se cierran los caminos de las luchas democráticas las organizaciones supranacionales se encargarán de abrir este camino para deslegitimar de hoy y para siempre la violencia entre nuestras naciones y esto lo digo porque aquí quiero recordar que nos queda a nuestras patrias americanas otro compromiso en el camino a la conformación plena de la democracia y de la libertad en nuestro continente y es el de la reposición al legítimo poseedor de la soberanía popular al presidente de Haití el gobierno de su país y en esto ya no fue la OEA ya no fue las Naciones Unidas sino fue la organización de Estados Americanos la que ha asumido este país en este nuevo rol del derecho internacional del derecho internacional y en este nuevo rol de las organizaciones mundiales o regionales salvadoreños quiero decirles en nombre de Venezuela en esta tierra grande y grata de México que nuestro pueblo nuestro país está dispuesto a continuar esta cooperación que iniciamos desde el comienzo del conflicto que seguimos en el grupo de los cuatro junto con los presidentes de México Colombia y España y que estamos dispuestos a continuar ahora como los amigos del secretario general en este proceso difícil que todavía nos queda para que la paz se haga efectiva y definitivamente abre el camino al progreso y a la democracia salvadoreña pero no podemos olvidar que el presidente Cristiani como jefe del gobierno que inició estas negociaciones tiene también nuestra confianza y estamos seguros que sabrá llevar adelante como jefe del gobierno de su país estas negociaciones que ahora tienen que culminar con el cumplimiento pleno de todos y cada uno de los acuerdos pero nuestras naciones y las naciones del mundo no no pueden desconocer la inmensa tragedia que durante más de 12 años subió el salvador y que sin nuestra cooperación sin nuestra colaboración no será posible que definitivamente se restañen las heridas y que se abra el camino ancho y grato de la democracia a este gran pueblo hermano en Centroamérica muchas gracias señor Carlos Andrés Pérez presidente de la república de Venezuela y para cerrar este acto las palabras del presidente constitucional de El Salvador el licenciado Alfredo Cristiani por el gobierno de la república de El Salvador el excelentísimo señor presidente Alfredo Cristiani excelentísimo señor don Carlos Salinas de Gortari presidente de los Estados Unidos mexicanos y señora de Gortari excelentísimos señores presidentes de Centroamérica y Panamá y del grupo de países amigos del secretario general de Naciones Unidas y sus distinguidas esposas excelentísimo señor don Butros Butros Gali secretario general de Naciones Unidas excelentísimo señor Joao Baena Suárez secretario general de la organización de Estados Americanos excelentísimos señores miembros del gabinete de gobierno de los Estados Unidos mexicanos excelentísimos señores cancilleres damas y caballeros este día 16 de enero de 1992 nos reunimos los salvadoreños en el gran convivio de la paz rodeados de amigos que nos han acompañado en la tarea inmensa y difícil de llegar a este momento en el que un solo y fundamental propósito de concordia nos hace vislumbrar la nueva patria salvadoreña que surge de las convulsiones de una gran prueba histórica asistido por el aliento vigoroso de una racionalidad que no tiene precedentes en nuestros métodos sociales y políticos para resolver profundas diferencias luego de un intenso y complejo proceso de negociación estamos todos aquí con un acuerdo de paz definitiva y concreto que el pueblo salvadoreño asume como compromiso general de la nación el carácter inequívocamente nacional del acuerdo de paz suscrito este día le da a la posibilidad efectiva de paz que de él deriva una condición muy especial que tampoco tiene precedentes entre nosotros en realidad entendemos que lo que desde ahora comienza a ocurrir en el salvador no es el restablecimiento de una paz preexistente sino la inauguración de una paz auténtica fundada en el consenso social en la armonía básica entre sectores sociales políticos e ideológicos y sobre todo en la concepción del país como totalidad sin exclusiones de ninguna índole nos quedaríamos injustamente cortos si viéramos solo hacia el pasado inmediato para medir la magnitud de lo que ocurre en el salvador de un tiempo a esta parte la crisis en que se vio envuelta la nación salvadoreña en el último decenio no surgió de la nada ni fue producto de voluntades aisladas esa crisis tan dolorosa y trágica tiene antiguas y profundas raíces sociales políticas económicas y culturales en el pasado una de las más perniciosas fallas de nuestro esquema de vida nacional fue la inexistencia o insuficiencia de los espacios y mecanismos necesarios para permitir el libre juego de las ideas el desenvolvimiento natural de los distintos proyectos políticos derivados de la libertad de pensamiento y de acción en síntesis la ausencia de un verdadero esquema democrático de vida la crisis profunda hizo surgir la posibilidad real de la democracia en nuestro país y si antes hablábamos de democracia incipiente ahora a partir del acuerdo formalizado solemnemente este día podemos decir que la democracia salvadoreña nos pertenece a todos y que a su desarrollo y ensanchamiento progresivo nos debemos todos por compromiso patriótico y por asunción compartida de responsabilidades históricas de cara al futuro el acuerdo de paz es un acto de fe en la libertad y perfectabilidad de todo un pueblo cuyo sufrimiento y estoicismo le han dado un supremo derecho a la esperanza esa esperanza en una vida más humana y más plena sin exclusiones ni privilegios toma cuerpo en el acuerdo de paz y por ello decimos que este acuerdo es una plataforma de armonía para el presente y para el futuro por otra parte no es solo el resultado de la negociación lo que tiene valor como producto positivo de un esfuerzo constructivo y concertado es el método mismo del diálogo del entendimiento razonable y de la búsqueda sensata y efectiva de soluciones a los problemas más agudos y más difíciles lo que ahora destacamos también como algo enormemente significativo para el desarrollo de la democracia salvadoreña la violencia es el caldo de cultivo de la violencia el entendimiento respetuoso y dinámico es el caldo de cultivo de la paz entendemos a cabalidad que la paz tiene como base un mínimo indispensable de confianza entre los seres humanos entre los grupos y entre las instituciones nosotros los salvadoreños venimos de un periodo determinado por la más cerrada desconfianza entre personas y entre sectores ahora nos compete a todos hacer un consistente ejercicio de construcción de confianza y creemos que el acuerdo de paz es una base excelente para ello aunque no se dijeron en el curso de este largo y difícil proceso de negociación se fueron dando posibilidades inevitables de confianza en función del acuerdo total en este instante mismo el hecho de que prácticamente el país entero esté representado en este recinto es una expresión gráfica y elocuente de que los salvadoreños empezamos a tener confianza en nuestra condición de compatriotas ligados por un solo destino nacional trabajar en ese sentido es una exigencia clara de la nueva realidad que ahora se inaugura formalmente en el salvador llegar a este día memorable que recordarán con emoción y respeto a nuestros hijos y nuestros nietos es la conquista más anhelada de todo el pueblo salvadoreño hemos dicho muchas veces ya que el gran gestor de esta paz es el pueblo mismo y que por eso y debe ser su principal destinatario la nueva sociedad salvadoreña que ahora emerge fortalecida del esfuerzo pacificador es la gran protagonista indiscutible de la etapa en la que estamos entrando y esa es una realidad que contribuirá sin ninguna duda a darle más viabilidad y vitalidad a nuestra democracia queremos una democracia sin otras fronteras que las de una legalidad que sea en sí misma profundamente democrática estamos comprometidos en la promoción integral de los derechos humanos no sólo políticos sino sociales y económicos estamos en realidad planteándole al mundo un nuevo esquema de convivencia integral en el salvador un esquema no sólo técnico sino de profundas proyecciones humanas hacia la persona de carne y hueso que trabaja que sueña y que sufre no somos ilusos ni somos ingenuos sabemos el desafío histórico que tiene nuestra patria a partir de este momento sabemos las dificultades de la reconstrucción material y de la restauración moral de nuestro país pero nos alienta a pensar que si juntos los salvadoreños logramos un acuerdo de paz que para tantos parecía imposible casi nada nos debería estar vedado en el futuro en lo que a entendimiento se refiere para llegar a este día hemos necesitado en el proceso del apoyo y de la comprensión de los amigos los países que se constituyeron en el grupo de amigos del secretario general de las Naciones Unidas México Colombia España y Venezuela y en particular sus presidentes sus cancilleres y sus representantes permanentes ante el máximo foro mundial merecen el reconocimiento y la gratitud de todos los salvadoreños por su dedicación empeño y solidaridad en la búsqueda de la paz en el Salvador el secretario general don Javier Pérez de Cuellar que concluyó su periodo en el minuto en que se firmaba el acuerdo que hizo posible arribar a este momento así como a sus representantes personales doctor Álvaro de Soto y señor Marac Gulding tienen buena y significativa parte en el éxito completo de la negociación el actual secretario general doctor Butros Gali se ha unido con entusiasmo al propósito de llevar a su cumplimiento pleno todos los acuerdos y estamos seguros de que su aporte será de gran valor en ese sentido el Consejo de Seguridad así como los gobiernos de otros países amigos están y siguen estando interesados en que en el proceso no se detenga y antes bien llegue a su total y absoluto desenlace en la fase del cumplimiento para todos nuestro agradecimiento por su inspiración y por su apoyo en lo que al interior del proceso mismo se refiere no podríamos dejar de manifestar unas palabras para el FMLN con quien el gobierno ha suscrito el acuerdo de paz y en quien descansa tan importante responsabilidad para que este trascendental proyecto de paz se consolide y se desarrolle le decimos al FMLN con respetuosa convicción que su aporte es necesario para desarrollar en El Salvador una democracia estable y consistente y que estamos seguros de que en la nueva etapa que iniciamos todas las fuerzas políticas y sociales podemos trabajar en conjunto para el beneficio del país como El Salvador se lo merece el conflicto ha quedado atrás queremos y debemos todos ver hacia el futuro que es en el único sitio donde podemos construir ese El Salvador grande próspero libre y justo que todos fundamentalmente anhelamos las lecciones aprendidas tienen que asimilarse y fructificar para una vida mejor pero no vamos a llorar sobre las cenizas el país no nos da tiempo más que para el trabajo para la reconciliación y para la paz gracias a México por esta hospitalidad extraordinaria que encarna en la hidalga solidaridad de su ilustre presidente cuya amistad por El Salvador tiene testimonios imborrables gracias a los hermanos de Centroamérica por su presencia solidaria en este acto que también a ellos les pertenece y por su trabajo permanente en pro de la pacificación regional gracias a los amigos del mundo que en diversas representaciones están presentes aquí y por supuesto sobre todas las cosas gracias a Dios que nos ha dado a los salvadoreños el don maravilloso de la paz luego de que nos ganáramos con nuestro esfuerzo por alcanzarla el beneficio de recibirla que Dios nos bendiga a todos y que la paz sea con nosotros ahora y siempre muchas gracias las palabras del licenciado Alfredo Cristiani presidente constitucional de la república en este foro internacional y en estos momentos estamos viendo al presidente de la república fuera de protocolo saludando a la delegación del presidente para la liberación nacional el primer encuentro directo precisamente el día en que se firma la paz repitiendo esto estaba fuera de protocolo y vemos como el presidente de la república extiende su mano a los miembros del frente farabundo Martí para la liberación nacional y ahora se dirige a la comisión que le representó en estas negociaciones de paz los asistentes están realmente emocionados y lo que estamos viviendo en estos momentos es también emocionado el beso a su esposa doña Margarita de Cristiani la gente está de pie aplaudiendo este gesto y aplaudiendo más que todo esta voluntad de todo un pueblo que el día de hoy está poniendo fin a la guerra en El Salvador el saludo el saludo al presidente Carlos Salinas de Gortari el abrazo al presidente Pérez al presidente Serrano a la presidenta Chamorro al señor secretario general de la organización de los estados americanos y el saludo a todos los jefes de estados que han apoyado con su presencia la firma de la paz en nuestro país todo el foro de pie saludando al presidente de la república y saludando al pueblo salvadoreño representado como dijo el presidente en toda su magnitud por las diversas facciones sociales está el FMLN están invitados del frente invitados del gobierno de la república todo el salvador todo el salvador representado en este máximo evento que conlleva muchísima emoción para todos nosotros aquí está el castillo de Chapultefec y queremos antes de despedirnos agradecer en nombre de nuestro equipo de producción de Miguel Aguilar productor de su servidor Ricardo Rivas y del equipo de Inevisión especialmente a Oscar Estrada y Patricia Aguilar y su personal por habernos tenido en sus hogares en este día queremos agradecer a la Asociación Nacional de Telecomunicaciones Antel por su decidido apoyo y a Teléfonos de México y gracias a todo el equipo de la televisión salvadoreña allá en San Salvador y a las estaciones de Centroamérica y Panamá yo hago el pase para nuestros compañeros allá en estudio vamos a trasladarnos hasta la parte superior del castillo para hacer la despedida formal Muchas gracias Ricardo y el grupo técnico excelente labor vamos a darte tiempo Ricardo para que te traslades del lugar donde te encuentras hacia otro sitio donde harás la despedida de esta cadena de la paz Así es Francisco y definitivamente los salvadoreños desde aquí hemos vivido momentos emocionantes momentos de satisfacción al escuchar a todas las personas que intervinieron en este solemne acto sobre todo porque estamos seguros que a partir de este día el cese al fuego sea finalizado para los salvadoreños primero Dios y digo primero Dios y la origen de la paz esto sea verdad y que todos aquellos que tienen la fe y el optimismo de que esto se vaya a cumplir colaboremos para que esto sea así Francisco Así es Dios Dios con nosotros Dios con los salvadoreños tenemos que trabajar ahora en la paz vamos a trabajar en la reconstrucción y todo tiene que ser en un ambiente pues precisamente Ricardo de paz nosotros pedimos o sugerimos que que se reúnan en sus puestos de trabajo con sus familiares con sus vecinos para hablar del tema de la paz y no más de la guerra no más de la violencia creo que ahora si hacemos el pase a México para que Ricardo y por nuestra parte muchas gracias por haber estado con nosotros Francisco Así es muchas gracias Ricardo muchas gracias amigos televidentes Vamos con Ricardo Rivas allá en México Todo ha terminado en cuanto a ceremonia y protocolo se refiere sin embargo en nuestro país muchas cosas comienzan ante los ojos primero de Dios y después de nosotros mismos los salvadoreños y como testigos a la comunidad internacional un nuevo proceso de reconciliación un proceso que lleve la paz externa y por sobre todo la paz interna en nuestros corazones que desaparezcan las palabras confrontativas que si se respete el pensamiento democrático que lógicamente será diferente sin embargo que persevere en nuestro corazón que todos los salvadoreños queremos un mejor el salvador para nosotros para nuestros hijos para las futuras generaciones queremos un salvador un el salvador viviendo en paz y no en el salvador polarizado y eso es lo que da inicio precisamente este día y nosotros estamos conscientes de que allá en nuestra tierra las celebraciones son múltiples permítanme decirle en nombre de toda la prensa salvadoreña de toda la prensa internacional y en el mío propio que nosotros nos sentimos como que estuviéramos ahí ahí en el salvador en los barrios en las plazas celebrando el inicio de la paz en nuestro país ha sido para nosotros un gusto transmitir desde muy temprano de la mañana nuestra cadena que no solamente está llegando a través de la televisión salvadoreña sino a toda centroamérica gracias canales 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de El Salvador gracias a las estaciones afiliadas a Telcap Asociación de Televisoras de Centroamérica y Panamá gracias Televisoras Hermanas que nos han acompañado desde la Ciudad de México en este día que marca un sello imborrable para nosotros los salvadoreños aquí en el Alcázar del Castillo de Chapultefec en el sureste de la capital mexicana bajo los ojos principalmente de Dios de nosotros los salvadoreños de 10 presidentes latinoamericanos y de toda una comunidad internacional que ha impulsado y respetado el proceso de El Salvador nuestro saludo cordial nuestros mejores deseos y nos vemos en un El Salvador mejor hoy y por siempre Ricardo Rivas desde Ciudad de México que ha impulsado de la ciudad de México y por siempre y por siempre